Te diré si esa persona volverá en este mes de marzo. Aquí va tu lectura de Terlo totalmente gratis y con mucho amor. La persona que tú y yo sabemos ya tomó la decisión de volver a tu lado porque sabe que las cosas no fue como él creyó. Te extraña mucho y volverá a tu lado dándotelo todo y brindándote mucho amor. Esa persona te va a llamar hoy con buenas intenciones si le das al corazón y a la flechita y comparte. Esa persona que tú y yo sabemos ya no aguanta la soledad y estar sin ti y volverá a ti si usa el audio.